Muy bien, seguimos en Serendipe aquí en Radio Caput, y bueno, ahora tenemos la entrevista de la semana. Agustina, ¿estás ahí? ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Bueno, bien. ¿Y con quién vamos a conversar en este momento? Hoy vamos a charlar con Bruno Di Mauro, que es trabajador de Farmacop y militante del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Muy bien. Bueno, buenas tardes, Bruno. ¿Cómo te va? Te saluda Agustina y Santiago Roca. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Agustina. Santiago, gracias por llamar. Bueno. Buenas tardes, Bruno. Muy bien, entonces. Bueno, Bruno, días importantes estos para lo que tiene que ver con las empresas recuperadas. Contanos un poquito las últimas novedades de estas últimas reuniones y cómo se va avanzando con el tema. Bueno, sí, nosotros venimos laburando ya hace rato, en realidad, pero estos últimos meses con un poco más de ímpetu en alguna legislación que estamos requiriendo para poder terminar la gestión de este 2023 con una seguridad jurídica para nuestras empresas. Nos parece que es oportuno que aprovechemos el gobierno que tenemos también y cerrar antes del 10 de diciembre con nuestro reclamo histórico, que hace 25 años desde que nacimos que lo venimos haciendo, que tiene que ver, como decía, con que nuestras empresas tengan una seguridad jurídica para poder trabajar tranquilos, ya que demostramos a lo largo del tiempo que el proceso de recuperación de empresas en manos de los trabajadores y trabajadoras es una solución, un aporte al menos, al sostén de las fuentes de trabajo, que es un bien muy escaso. Claro, sin duda es que a lo largo de todo este cuarto de siglo ha quedado claro el saldo a favor de una empresa recuperada. Ahora, ¿qué es lo que está faltando para esa seguridad jurídica? Exactamente, ¿qué estaría faltando? Bueno, lo que nosotros estamos proponiendo, sobre todo en el Congreso de la Nación, pero también lo estamos presentando en legislaturas provinciales, es una ley de recuperación de unidades productivas que enmarque el proceso de recuperación, que le dé pautas claras, que evite los conflictos, que en general son muy traumáticos, aunque en general se lleve a buen puerto, entonces que lo que permite esta ley es que ante el cierre de una empresa, la quiebra, el vaciamiento, el abandono patronal, si los trabajadores y trabajadoras conformados en cooperativa deciden continuar con la explotación de la empresa, el Estado se presenta, le declara a esa empresa, esa sociedad quebrada, entidad de bien público, sujeta a expropiación, se expropia a favor del Estado y se le cede en comodato a la cooperativa, es decir, la propiedad quede en manos del Estado, nosotros no queremos que la propiedad quede en manos de la cooperativa, sino que quede en el Estado, pero el uso de esa propiedad y de la maquinaria, obviamente, y de los bienes intangibles si los hubiera, quede en manos de la cooperativa de los ex trabajadores y trabajadoras. Entonces, con esa ley muy sencilla, donde tampoco hay, digamos, perjuicio económico para el Estado, porque nosotros lo que decimos es que el Estado puede básicamente compensar los créditos que en general se tienen, los créditos son las deudas que esa empresa quebrada hubiera acumulado para con organismos estatales, ya sea la ANSES, la AFIP, la banca pública, esos créditos, esa deuda, la pone para quedarse con la empresa, ¿se entiende? Entonces, es un win-win, digamos, no hay costo. Claro, claro, exacto, es como un trueque, digamos, podríamos decir, digamos, entre... Sí, reemplazás un pasivo del Estado en un activo, porque el Estado nunca va a cobrar esa deuda, porque los procesos de quiebra son muy extensos y en general van a remate por chirola, y entonces convierte ese pasivo en un reactivo al quedarse con la quiebra, básicamente. Tal cual, eso sobre todo cuando se está discutiendo lo viable de esto o el beneficio o el perjuicio que le hace al Estado, que casi siempre la oposición a este tipo de leyes es eso, como que si el Estado se perjudica. Eso es el argumento muchas veces incluso de los compañeros que están en el Estado, que dicen, bueno, el Estado no tiene la guita para expropiar, entonces le estamos diciendo que no necesitas guita, necesitas audacia e inteligencia. Bien. Y esto lo están llevando a las provincias, además, decías, además del Congreso Nacional. Sí, sobre todo en la provincia de Buenos Aires venimos impulsando una ley prácticamente igual. Si bien la provincia de Buenos Aires hace dos años votó una ley de emergencia que suspende los desalojos de las empresas recuperadas y hace poquito el gobernador por decreto la extendió por un año más, estamos dando la discusión también en la provincia de Buenos Aires y varias provincias del interior del país, o del resto del país, mejor dicho, si bien no han votado leyes en este sentido, sí han votado leyes de declarar de interés esta ley nacional. Así que sí, es una discusión que estamos dando en todas las provincias de nuestro país, porque incluso, digamos, este fenómeno muchas veces en las provincias es más fuerte que lo que nosotros conocemos o tenemos más a mano, que es por ahí lo que es el AMBA y la provincia de Buenos Aires, porque imaginate que no es lo mismo que se caiga una empresa con 30 o 40 laburantes en la capital federal o en el partido de San Martín a que se caiga una empresa de 30 o 40 laburantes en un pueblo perdido de Chaco, donde seguramente esa empresa es, digamos, fuente de la actividad económica. Exactamente. Entonces, ahí es mucho más fácil dar la discusión, hay mucha más receptividad. Tal cual. ¿Y en qué momento estamos entonces? Porque hablaste de la necesidad de que antes desde el 10 de diciembre esto se pueda aprobar en función de que tengamos un 10 de diciembre negro, digamos. Pero ¿cómo ves este proceso en este momento? ¿Dónde está trabado? ¿Dónde hay media sanción? ¿Hay posibilidades de que se trate? Contanos un poquito, o en todo caso, ¿en qué provincia se va avanzando más? Bueno, en lo que es nación, nosotros estamos hoy poniendo la mayoría de las fichas y también la provincia de Buenos Aires. En lo que es nación, la ley fue presentada con el respaldo de más de 30 diputados y diputadas, incluso hemos conseguido acompañamientos de bloques fuera del peronismo para que si llegara al recinto se pudiera aprobar esa ley, pero todavía no ha tenido trato en las comisiones. Es decir, la ley tiene que pasar por cuatro comisiones, que todavía no la han tratado con los diputados y diputadas que encabezan este proyecto. Tenemos reuniones casi semanales y lo que nos plantean es que hay no una parálisis, porque no es la parálisis indicada, pero sí lo que hay es que está muy complicado generar los consensos necesarios en el Congreso de la Nación, en diputados al menos, para el tratamiento de las leyes, tanto en comisión como en recinto. Y bueno, ahí está, digamos, lo que desde el movimiento de empresas recuperadas y con militancia estamos tratando de revertir, incluso planteando alternativas. Nosotros ahora vamos el lunes a un gran encuentro federal de empresas recuperadas, donde seguramente contemos con la presencia de funcionarios de primer nivel nacional y entiendo que va a estar también el presidente de la Nación. Y bueno, desde los militantes de las empresas recuperadas les vamos a ir a plantear que necesitamos tener esta ley y que no puede ser que la agenda legislativa siga bloqueada para iniciativas tan importantes, digamos, algo que es transversal a todas las fuerzas políticas, digamos, porque es la recuperación de la fuente de trabajo, no es mucho más que eso. Totalmente. Y en este año electoral han tenido así algún acercamiento de algunas... Porque por un lado decías que por fuera del peronismo ha habido apoyo, digamos, y también han podido poder establecer, poder articularse con algunas otras organizaciones, con algunos otros movimientos sociales, digamos, sindicatos, la CTA, por ejemplo. Todos los sindicatos con los que tenemos vinculación, digamos, los más compañeros siempre manifiestan su apoyo y los movimientos sociales también, la UTEP también. Lo que falta, y eso no es simplemente para las empresas recuperadas, me parece que de parte de la clase política a veces entender que este tipo de medidas, digamos, no son pensando solamente en un sector que hoy podés decir es escaso en volumen de votos, porque hoy tenés entre 18.000 y 20.000 trabajadores y trabajadoras de empresas recuperadas en el país. Digamos, nosotros la ley la pensamos para adelante, no la pensamos para las empresas que ya estamos funcionando. Y nos parece que es una política muy clara, de muy fácil entendimiento, que cualquier candidato, si fuera un poco, digamos, creativo, podría utilizarla como herramienta para el electoral. Pero todavía me parece que a la clase política tradicional le falta entender este fenómeno que en nuestro caso existe hace 25 años, pero la economía popular también, ya hace más de 20 años que existe, y me parece que nos siguen sin entender qué es lo que está pasando, lo que no estamos de paso. O se apuesta al empresario clásico capitalista y no a la posibilidad de que los trabajadores lleven en marcha una empresa que en definitiva son los que producen la riqueza, son los que producen los bienes que después el resto de la población los consume, digamos, ¿no? Entonces, digo, tal vez también hay una cuestión más filosófica y también hay una cuestión como más estructural de concepción, ¿no? De concepción de dónde está el máximo valor, ¿no? Si en el trabajador o en el empresario, digamos, ¿no? Creo que no nos podemos sacar de la cabeza el valor de Capeluz, que habla de empresarios y trabajadores como si los trabajadores y trabajadoras no fuéramos capaces, digamos, de conducir procesos productivos, que lo venimos demostrando, lo venimos demostrando, e incluso en situaciones de mayor adversidad a la que tiene una empresa privada, porque nosotros al ser cooperativas de trabajo, que tenemos leyes precarias de continuidad para explotar la empresa, por ejemplo, no somos sujetos de crédito. Es decir, nosotros atravesamos la misma crisis que atraviesa cualquier pyme, solo que no tenemos ni siquiera la posibilidad de acceder a un crédito, no tenemos la posibilidad jurídica. Está esa limitación también. Las estadísticas muestran que la mortalidad empresaria de las empresas recuperadas es mucho más baja a la mortalidad empresaria de las pymes. Es decir, nosotros tenemos una capacidad de resiliencia mucho mayor. Totalmente, totalmente. Bueno, Bruno, te agradecemos tu espacio, tu tiempo, tus palabras. Bueno, fuerza en esta lucha y seguiremos acompañando de cerca. Bueno, muchas gracias y espero que estén atentos el lunes que viene, el 22, vamos a hacer un gran encuentro en Canales, una empresa recuperada ahí en Lavallol, y ya van a tener noticias de eso seguro porque... Bien, volvelo a reiterar, entonces, ¿sería el lunes 22? Lunes 22 de mayo, en la empresa Cotramel, ex Canales, la famosa Canales, ahí a cuadras de la rotonda de Lavallol, vamos a estar desde las 10 de la mañana con empresas recuperadas de todo nuestro país, de Ushuaia a La Quiaca, y bueno, vamos a contar con la presencia de funcionarios de alto rango y con, sobre todo desde el movimiento, vamos a acompañar y respaldar lo que es Albasco Murúa, director de Empresas Recuperadas, que ha hecho una gestión para nosotros, como inédito, nunca se hizo desde el Estado Nacional, nunca se ha reconocido las empresas recuperadas como lo hizo esta gestión de gobierno, así que los trabajadores y trabajadoras tenemos eso de ser agradecidos, también vamos a agradecer esa política pública que se ha dado el gobierno esta vez. Muy bien, excelente. Bruno, te mandamos un gran abrazo desde Serendipia, aquí por Radio Caput. Bueno, muchas gracias, un abrazo para ustedes también.